Yo soy Mariana Urbeña, me presento, soy activista de Lambda en Valencia y soy integrante del grupo de políticas lésbicas de la FELGTV, de la Federación Estatial de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, y hoy voy a presentar e intentar, dentro de lo que la tecnología también nos permita, dinamizar este directo. Como sabéis, en el marco de este festival y encuentros virtuales que hemos denominado Visibles Fest, esta es una iniciativa dentro de la campaña y acciones del grupo de políticas lésbicas de la Federación, que busca reivindicar justamente la visibilidad lésbica y ser también una ventana de apoyo a todas las mujeres lesbianas que en la situación tan especial actual de confinamiento y que incluso también aún en su día a día no pueden ser visibles. Hemos realizado ya tres abiertos, este es el cuarto, y hoy tenemos la suerte y el placer de hacer este abierto con Iransu Varela para hablar justamente de visibilidad, sororidad y feminismo. A Iransu la conocéis todas, todos, todes, seguramente muchísimo. Ella es periodista, militante feminista, coordinadora de Factoría Lila, presentadora también de Aloy Iransu en Picara Magazine, y creadora del tornillo en la tuerca TV y en la frontera en Público TV, entre otras muchas cosas. Así que, bueno, darte las gracias, Iransu, por esta oportunidad, por habernos dado el sí a este directo, y antes que nada, y sobre todo, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo llevas esta distopía? Bueno, yo creo que, como todas, como muy cambiante todo, ¿no? Están pasando cosas como nunca las hubiéramos imaginado. Yo que me encantan las novelas y las series distópicas, me había imaginado todo siempre como algo muy apocalíptico y muy épico, resulta, como dice una amiga mía, que el apocalipsis va a ser estar mirando por el balcón la que tiene suerte. Entonces, bueno, pues, intentando de salud, curándome, he dejado de fumar. ¿Mejor? Sí, sí, y he salido con el triunfo de dejar de fumar, así que si alguien me ve algún día fumando, que me insulte un poco. Y, pero bien, bueno, pues, intentando entender que de esto no podemos salir igual, ¿no? Tenemos que intentar salir con un mundo que de verdad ponga la vida en el centro y no el mercado, que, como hemos visto, nos ha salido muy mal. Pero bien, con días, como todas. Pues, de nuevo, otra vez, bueno, nos alegramos muchísimo que estés mejor y muchísimas gracias por estar hoy con nosotras aquí. Encantada. Nos han llegado, la verdad, infinidad de temas para poder plantearte, hablar, que nos cuentes, dialogar, en fin. Vamos a intentar agruparlos por temas, por bloques, pero también nos pareció interesante, y ya por contextualizar un poquillo y explicar el porqué, ¿no? De un día de la visibilidad lésbica, o en este caso, bueno, un marco, ¿no?, en torno a la visibilidad lésbica. Contaros a todas las personas que nos estáis viendo que desde la Federación Estatal y desde el año 2008, más concretamente, cuando comenzamos y lanzamos esta propuesta del Día de la Visibilidad Lésbica, hasta ahora, efectivamente y sin duda alguna, desde el movimiento hemos avanzado, ¿no?, en derechos, libertades y visibilidad. El objetivo en aquel momento, y lo sigue siendo, es de alguna manera poder señalar con una efeméride concreta, con un día especial señalado, ¿no?, especialmente en el calendario, y también, evidentemente, lo hacemos transversalmente a lo largo de todo el año, trabajar hacia esa visibilidad, esa importancia de la visibilidad de las mujeres lesbianas. Desde la Federación y desde todas las entidades, evidentemente es LGTBI, señalamos y seguimos marcando que nuestra visibilidad es una cuestión política, porque la invisibilidad y la lesbofobia, porque hay que ponerle nombre a esto, que sufrimos no deja de ser la negación de nuestras vidas, de nuestra existencia pública, y en definitiva la negación de nuestros derechos de ciudadanía. Te decía y os contaba que desde el 2008, desde la Federación, llevamos adelante, evidentemente, en las entidades y en la propia Federación, muchas actividades. Normalmente las hacemos en calle, en torno al 26 de abril de esta fecha, y lo hacemos también recuperando el legado y la genealogía del propio movimiento feminista y LGTBI, ¿no? Organizamos acciones muy diversas, de calle, concentraciones, concursos de tortillas, besadas bolleras, actividades de reflexión, formación, deformación, culturales, sociales, pero vamos que tampoco, es decir, nada realmente diferente, tal vez las estrategias y las formas son diferentes, pero me apetecía también contaros que desde aquellas besadas históricas de los años 80, ayer justamente hablaba con y recordaba con Teresa Meana, histórica, activista, feminista, mujer lesbiana, que tenemos la suerte de tener aquí en Valencia a quien queremos profundamente, y recordábamos, y ella especialmente me recordaba, esas anécdotas que tantas veces nos cuentan, ¿no? Estas mujeres que vivieron aquellos años, Teresa empezó en el feminismo en el año 75, aquella anécdota de, aquella primera besada en el año 87 en la Plaza del Sol, en la Plaza del Sol, ¿no?, en Madrid. Aquello fue producto de una respuesta del movimiento feminista, porque unos días antes habían detenido a dos mujeres por besarse justamente en la Puerta del Sol, ¿no?, ahí enfrente a la DGS. Y ya entonces, bueno, pues, aquellos primeros, aquellas primeras acciones y reacciones, ¿no?, de aquellas mujeres que fueron muy valientes, que nos precedieron evidentemente en la lucha, me parecía importante ponerla hoy también, reivindicarla, recordarla, y por supuesto reconocer y agradecer a todas las mujeres que nos precedieron en la lucha, de reivindicaciones y derechos que hoy, en parte, disfrutamos. Y valga desde aquí, y sirva desde aquí también este reconocimiento a todas esas mujeres que dieron esos pasos en momentos incluso muchísimo más difíciles y oscuros en la historia de este Estado. Sí, a mí es que me parece, o sea, la genealogía en general en el feminismo y en la historia de las mujeres lesbianas me parece fundamental porque la invisibilización y la imposición de la invisibilización ha sido una estrategia de represión clarísima. Y de hecho, todavía hoy, fijaros que, como decir que nos van a meter en campos de concentración o que nos van a llevar a clínicas a curarnos, que esta manía de curarnos, como si nos pasara algo malo, creo que está más extendida a lo que pudiera parecer, como esto queda como muy políticamente incorrecto, pero mucha gente es como, vale, es lesbiana, pero no hace falta que seas tan visible, ¿no? Y todavía todas tenemos anécdotas, aunque parezca mentira, diarias, de gente que se te queda mirando con cara de no hagas esto delante de mis hijos o qué necesidad o por qué tienes que estar todo el día dando la matraca como que eres lesbiana, como si fuera, bueno, vale, hija, pues tienes esta tara, déjala en tu casa, ¿no? Lo que yo ayer hacía un vídeo hablando de que la intimidad se nos impone y a mí me parece que la visibilidad en ese sentido es importante para dejar claro que hay una orientación sexual, que es la lésbica, que estamos aquí y que vamos a comportarnos con naturalidad donde nos dé la gana y eso ojalá algún día deje de ser un acto político. Pero yo, que soy muy fan de las señoras en general y de las señoras lesbianas en particular y de Teresa Meana, me la comería a veces ahora si la tuviera delante porque qué maravilla de mujer, pero cuando ves tú lo que vivimos hoy en nuestro día a día, pensar en lo que tuvieron que vivir las de los 70, en los 80, las del siglo pasado. Hace poco vi, sabes que estamos todo el día intercambiándonos películas de lesbianas porque estamos hartas de la heteromierda de las películas que nos ofrecen los mainstream, ¿no? Y veía a Elisa y Marcela, que te puede gustar más o menos, pero la historia de esas dos mujeres que es, fíjate, el nivel de heroísmidad y es por querer a quien quiera. Vivir, sí, por vivir. Claro, es que nos ha pasado a todas que la gente te hace, bueno, te acepto, y yo no soporto a la gente que me acepta porque es que no tienes nada que aceptar. O sea, el hecho de que haya gente que piensa que tiene que aceptar que tú quieras, desees, folles, ligues o hagas lo que sea, que lo tienen que aceptar y que eso le da un gallifante, un primi, me parece aterrador porque es lo de la, o sea, es que la heteronormatividad es tan violenta que yo creo que a veces ni nosotras mismas nos damos cuenta, ¿no? Cuando lo de... Somos conscientes. Lo de cuando decimos mi pareja. ¿Qué haces? Dices mi pareja y la gente te habla como si dando por sentado que fuera un hombre y tú haces, aunque sea por cansancio, por aburrimiento, ajá, ¿no? O sea, el... Que todo el día, como hablábamos el otro día por Skype, que hay que estar saliendo del armario todo el día. Sí. Mira, y aguantando la cara de la gente. Muy cansado. Incluso la cara de... Ay, de Tolero. Gracias por no denunciarme al cura y quemarme en la Plaza del Pueblo, ¿no? O sea, a mí me parece lo de la visibilidad y lo de hacer honor a las que fueron porque lo de por las que fueron somos. Correcto. Que es como de tatuárnoslo aquí. Pero en el caso de las lesbianas yo creo que es, o sea, yo veo... Bueno, y todavía tengo amigas lesbianas de 70, 70 y pico. Y las ves y dices, madre mía, lo que habrás tenido que aguantar tú, ¿no? Y lo que tenemos que aguantar nosotras ahora, que gracias a ellas tenemos que aguantar menos, ¿no? O sea, a mí... En ese sentido, ¿cuál es tu balance en relación a cómo ves los avances, la realidad, ¿no? De derechos, libertades hoy, de la visibilidad hoy de las mujeres lesbianas en el Estado español? Mira, yo creo que los avances institucionales, en el sentido de derechos, etcétera, siempre nos tienen que parecer pocos. Es decir, o sea, todavía hay mucho que pelear, hay mucho que conseguir, mucho que romper con la heteronorma. Pero yo tengo... Es que yo estoy estancada en el optimismo hace un par de años, ¿eh? Ya esto está... A ver si va a ser que soy así. Yo tengo la teoría de que cuando una creencia se instala de manera inconsciente en la gente, eso ya no tiene vuelta atrás. Yo tengo claro, y además hay ahora ejemplos de grupos políticos que si pudieran nos meterían en clínicas o en gulags o en cosas, sitios horribles. Pero veo a los chiquis, ¿no? A los hijos de mis amigas, a mi sobrina que tiene 8 años ya, madre mía. Los chiquis... Yo les digo a mis amigas, vuestros hijos e hijas se van a reír de que creyéramos que solo había dos géneros y de que creyéramos que solo había dos orientaciones sexuales. O sea, que la gente, como ahora nosotras nos reímos, entre comillas, de que nuestras madres se casaran vírgenes o que fuera obligatorio, pues yo creo que la chavalería se va a reír de haber vivido en un mundo en el que la gente tenía que elegir si era heterosexual o lesbiana o gay, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho. Entonces, yo creo que ahora, por mucho que aunque parezca mentira y se está viendo mucho en la cuarentena, bueno, cuarentena ya no la vamos a llamar, yo creo que es ya ochentena, en el confinamiento, que hay gente joven que ha tenido que volver a sus casas por la uni o porque ya no le llega para pagar el alquilero o por lo que sea y que en sus casas familiares han tenido que dejar de ser quien son. Porque yo no es que, y me imagino que a ti y a todas nos pasa lo mismo, yo no me levanto por la mañana, bueno, el otro día sí me pasó y el niño del balcón de enfrente alucinaba porque me levanté cantando lesbiana, yo soy lesbiana, pero no es lo habitual. Yo no me levanto cantando soy lesbiana, pero me atraviesa, ¿no? Me atraviesa a quién quiero, a quién deseo, lo que me gusta, lo que me, ¿no? Con quién, dónde está mi red, quiénes son mis pares. Y entonces, eso es lo que eres. Efectivamente. No es a quién quieres, de quién te enamoras, con quién te acuestas, con quién tienes prácticas sexuales, es que es lo que eres. Entonces, que hay ahora mismo gente que está confinada en espacios, que supone que tenían cosas de seguridad, de cuidado y de amor, y que no pueden ser quiénes son. Y eso, y todavía pasa muchísimo, entonces me parece que hay mucho que hacer. Aprovecho, mira, tu comentario, porque es muy pertinente en ese sentido. Quienes estamos en las entidades LGTB, estamos lamentablemente recibiendo permanentemente este tipo de realidades, ¿no? De consultas. Yo hoy mismo gestionaba un mail en ese sentido. Y, bueno, de la misma manera que incluso, fíjate, ¿no? Volviendo a lo de antes, Teresa nos recordaba, y siempre nos cuenta, que ya en aquella manifestación, en aquella besada del año 87, cantaban detrás de las ventanas también hay lesbianas. Bueno, evidentemente, una frase que hoy sería con una fuerza y con una contundencia y con un nivel de realidad absoluto y total. Lamentablemente, en este estado de confinamiento, pues esas situaciones de las que tú estabas comentando, se ven absolutamente agravadas, ¿no? Porque se encuentran muchas chicas, muchos chicos, muchos chiques en unas situaciones donde no tienen esa posibilidad de estar en contacto con un mundo exterior donde ser quienes son, evidentemente, y se encuentran nuevamente teniendo que volver a, bueno, a estados de confinamiento permanente, que es ese estado de armario, de opresión, de invisibilidad, o incluso de violencias, ¿no? En su propio entorno, cosa que es algo realmente muy duro y muy difícil. En relación a este tema, ¿no? Y aquí también, por eso, pongo sobre la mesa y ofrezco la línea arcoiris de la Federación y todos los servicios que desde las entidades ofrecemos y ponemos a disposición de todo el mundo para que nos puedan llamar, consultar y demás, porque seguimos, nosotras sí que seguimos en activo en ese sentido. La falta de referentes es otro gran tema, ¿no? Que solemos poner sobre la mesa en fechas y en días tan señalados. Evidentemente, bueno, pues hoy las redes y demás permiten el acceso a una cantidad de referentes que incluso yo como generación no tuve a mi alcance cuando era adolescente. Sin embargo, la invisibilidad material y simbólica de las mujeres en general y de las mujeres lesbianas en particular sigue siendo una realidad, ¿no? Desde el mismo uso del lenguaje que constantemente seguimos confirmando, ¿no? No estamos, no estamos en los discursos, en las comparecencias estas públicas que a todo el día estamos escuchando. Las mujeres no estamos. Todo lo que se nombra además en general, salvo alguna excepción de alguna persona que utiliza un lenguaje inclusivo, pero nos cansamos y esto permanentemente lo estamos también señalando desde el movimiento, ¿no? Los trabajadores, los españoles, los sanitarios... Los niños pueden salir el domingo. Bueno, exacto. Esto lo hablábamos, ¿no? Las niñas podrán salir, pues no lo sabíamos, ¿no? Porque solo hablaban de que los niños o con un adulto o con un hermano mayor, etc. ¿Cómo cuesta visibilizar simbólica y materialmente la realidad y los aportes de las mujeres en general? Bueno, de las mujeres lesbianas en particular, ya ni hablar, ¿no, Irán? Sí, además es que creo que es relativamente reciente que se puede, con pinzas lo voy a coger lo que digo, ¿eh?, decir en algunos círculos que eres lesbiana, o sea, no me creo, pero no me creo ni que en el mundo de la cultura, ni de la política, ni de tal, no haya muchísimas más, más que las que sabemos de qué acto, todo el mundo sabe que una conoce a la novia de pero que está, que no se sabe, pero además es que yo lo entiendo porque resulta complicado porque si tú te visibilizas como lesbiana en un ámbito ya eres la lesbiana, te llaman para el 26 de abril para ver qué opinas en el 28J y para no sé qué, como, ¿no?, esta cosa de una identidad que no solo te atraviesa sino que no eres nada más. Y yo, ahora, bueno, que ya lo sabes tú que me dijiste que habéis estado en Vargos, yo solo decir, es que estamos por todos los lados, o sea, somos la cajera del Carrefour, que ahora está, hago así porque las tengo aquí al lado, ¿no? La cajera, la del súper, la del banco, la dentista, la profesora de primaria y la alguna fontanera también, sí, porque ¿por qué no vamos a tener derecho a los clichés? Pero es como, es que negarlo es, no es que es ridículo, es que es violento. O sea, la idea de pensar que somos una especie de seres que estamos en un mundo paralelo, que se nos ve, reconoce nada más vernos y que además lo que hacemos, todo lo que hacemos todo el rato es cosas de lesbianas, esto es una idea que a mí me parece tremenda y que lo que tú dices, lo simbólico, lo alimenta mucho, a mí me hace mucha gracia, yo soy muy friki del cine, las series, todo eso y además soy friki, pero además creo que contribuye a construir el imaginario colectivo, ¿no? Yo siempre digo, la gente cuando va a Nueva York, si no ha ido a Nueva York, ya sabe cómo es y cuando va, lo primero que dices es, es como en las películas, porque nos construye mucho el imaginario colectivo, pues en las series, que ahora está habiendo un cambio brutal, que se nota mucho en los últimos años, en las series mainstream de Netflix y HBO y así, de repente hay personajes queer, hay personajes, hay lesbianas, como a lo que iba era esto de, sin que lo pida el guión, ¿no? Que hay gente que se queja de que ahora en Netflix y en HBO hay muchos personajes LGTBQ sin que lo pida el guión, como diciendo, pero es que tiene que pedir el guión, que existamos, es como, hola, ¿qué tal? Estamos aquí, existimos, te ponemos naranjas de zumo y te hacemos la declaración de la renta. Y además hacemos otras cosas, aparte de ser, entonces... De ser lesbianas. Claro, a mí me parece que lo que tú dices de la falta de referentes, a mí me parece terrible y además es algo que se comenta mucho, ¿no? Esta idea, no solo por no saber a quién poner en la carpeta cuando ibas al Insti, sino el pensar que nadie es como tú, ¿no? El pensar y cuando descubres que hay personas como tú que no son ni... Es que yo siempre me acuerdo de la de Rebeca, la de Hitchcock, ¿no? La lesbiana esa malvada... Malvadísima. Detrás del visillo, ¿no? Como esta idea... A mí me gusta mucho el documental que ya está un poco pasado, pero el del celuloide oculto, ¿no? Cómo explica como la propia gente gay, LGTB, que estaba en el mundo del cine, ni siquiera los propios guionistas y las propias guionistas eran capaces de construir personajes LGTB que no acabaran suicidándose o que tuvieran una tara, ¿no? Como esto ha trascendido a la gente porque la gente te pregunta con los hombres, ¿no? Porque entonces si fuera porque tenemos malas experiencias con los hombres seríamos lesbianas todas, ya lo siento. Todas. También os lo digo. Pero, ¿no? Como esta cosa como de lo normal, esa palabra para que tanto odio yo y las raritas que nos pasan cosas, ¿no? Y a mí destruir el discurso lo normal me parece fundamental. Y días como el del domingo o cosas como esta que estamos haciendo de señoras lesbianas hablando de cosas, incluido de ser lesbianas, me parece fundamental porque la... como dice Caetano Veloso, de cerca nadie es normal. Y además es que ser heterosexual no es normal. Es la norma, pero no es que sea normal. Es la norma. Es lo normativo, efectivamente. ¿Quién quiere ser normal? Es una cosa aburridísima. Lo otro que nos preguntaban y salía estos días y yo además recordaba alguna declaración tuya a finales del año pasado con los graves incidentes además que viviste, es la otra cara, ¿no? De la moneda. Los costes de la visibilidad en este sentido, sobre todo para quienes tenéis el recorrido y bueno, y ese nivel de exposición también público, ¿no? Permanentemente estamos constatando ataques de un sistema capitalista, patriarcal, racista, colonial, que se refleja, bueno, pues antes lo hablábamos, ¿no? En lo más próximo de un entorno incluso familiar que se pueda encontrar, pero también evidentemente desde respuestas y ofensivas sociales organizadas, como puede ser en relación a tu caso, ¿no? A mí me impactó mucho una declaración tuya que te digo, leía, la publicabas en Mirales en octubre del año pasado, donde decías, la verdad es que estos niveles, la voy a leer, de acoso que estoy viviendo estas últimas semanas han sobrepasado con creces todo lo que había vivido hasta ahora. Tú, Irán, llevas mucho tiempo viviendo, sufriendo y denunciando, ¿no? Los permanentes ataques de odio, de acoso, de agresiones personales que has vivido a ti y a otras compañeras dentro del movimiento. Esa violencia sistemática, ¿no? Que en tu caso personal, además, esa estrategia de acoso se intensifica por tu visibilidad como mujer activista, feminista, lesbiana, anticapitalista y otros, etcétera, ¿no? Que hace que ahí se sumen mucha, digamos, mucho centro. Y yo te quería preguntar, y nos preguntaban incluso en las redes estos días, durante este estado, estos días tan duros de confinamiento, ¿se han pronunciado más? ¿Estás viendo, digo, en lo personal, no, en general, en lo colectivo, las activistas feministas más visibles, como puede ser tu caso u otras compañeras? ¿Estáis viviendo más ataques estos días? Mira, es que es todo más complejo de lo que... Yo me estoy dando cuenta que soy muy cándida y a mi amiga que me regaló el arte de la guerra cuando una de las ofensivas, para ver si espabilaba un poco y tenía más visión estratégica, estará muy decepcionada porque sigo siendo cándida, ¿no? Claro, yo en esa época, que fue cuando coincidió la violencia brutal en las redes que viene desde 2014, yo publiqué el primer vídeo y ya de ahí vino la primera amenaza de muerte. Y así, desde 2014, que ya hice la canción, fea gorda, mal follada, femina, y amargada. O sea, ya me lo he tomado a risa, me lo he tomado a... Me quiero... O sea, he pasado por todos los estadios. Pero, claro, cuando pasó lo de esa época en la que se juntó en las redes sociales, ataques, se filtró mi teléfono y, por lo tanto, recibía en mi teléfono personal salvajadas, más las pintadas en la persiana y en la fachada del espacio que comparto con las compañías de Pícara, ahí era... O sea, ya cuando se volvió muy loco y yo hice una reflexión que era, claro, es que yo soy todo lo que odian. Porque soy feminista, lesbiana, independentista vasca, de izquierdas, por supuesto, anticapitalista, republicana, gorda, vieja... Soy un cuadro. O sea, soy como una especie de arquetipo de lo que va a odiar un facha. Pero es que, claro, yo me doy cuenta, y te digo esto porque si me llega la respuesta, la pregunta me la llegas a hacer antes de ayer, la respuesta sería distinta. En las redes, pues es que yo... Es triste, pero me he acostumbrado. O sea, hicimos un informe con las compañeras de Pícara y con Laia Serra, la abogada catalana, el año pasado que lo presentamos al Congreso en Madrid, sobre que las violencias digitales, la violencia machista en el entorno digital solo tiene de digital el medio y que es violencia machista y que hay que generar estrategias para protegernos a las víctimas de esa violencia machista, porque es violencia en sí misma y porque genera un caldo de cultivo para mayor violencia, pero claro, resulta que se me ha ocurrido hacer en un vídeo alusión a que yo no creo que hay que aplaudir a la policía y a las fuerzas de seguridad del Estado y a que yo estoy viendo, sobre todo a través de vídeos, muchos casos de brutalidad policial en este marco y resulta que la Guardia Civil ha hecho un informe en el que me incluye a mí y a mis vídeos como personas que estamos contribuyendo al que la gestión de la crisis sea más difícil. Incluso alguien me ha contado que ayer en la comparecencia en la rueda de prensa diaria hubo una pregunta sobre mí. Es como, a mí me dijo una amiga hace años, no son cuatro locos aislados, son muchos, están organizados y tienen acceso al poder. Entonces, claro, a mí no es que me odian millones o miles, que me da igual de trolls que están en su casa, que no nos imaginamos así como en una habitación fea y que huele a cerrado con su ordenador así. Esos me odian, pero los señores que les pagan a esos y los señores a los que votan, los que les pagan a esos y así, hasta no quiero saber hasta dónde de la espiral, también me odian. Entonces, a mí y a todas las que somos como yo y a todo lo que yo represento. Entonces, a mí lo que me preocupa, con las compas de pícara, una de las veces que nos pintaron en la fachada de un medio de comunicación, pintar en la fachada un medio de comunicación en democracias es la hostia. O sea, eso no pasa en muchas democracias. Hicimos un hashtag que era vienen a por todas. Porque no vienen a por mí. Vienen a por mí porque saben dónde trabajo y porque estoy todo el rato dando la lata en YouTube, en Instagram, no sé dónde. Pero vienen a por todas. O sea, el poema este que todo el mundo cree que es de Bertolt Brecht, pero que no es de Bertolt Brecht y que no me voy a perdonar a no acordarme de quién es el de cuando vinieron a por los comunistas, no me preocupe porque yo no era comunista ese. Es como, vienen a por mí porque me tienen a tiro, pero vienen a por todas. Y vienen a por todas, no van a ser cuatro skinheads o cuatro con el polito con la bandera española y la raya a un lado a pegarme una paliza. Vienen con todo el aparato que está de su lado. Entonces, tenemos que generar, que seguir generando discursos antisistema, pero tenemos que generar estrategias de autodefensa feminista colectiva para que esto no sea como un juego de bolos, ¿no? Que cuando yo me acaben conmigo porque acaba hasta el moño y me vaya a vivir a Chichivich, un sitio maravilloso de Venezuela donde me quiero retirar o me dedique a otra cosa o me canse y me queme o me quite. Y vayan a por otra. Que no venga a otra y le pase lo mismo. O sea, yo estoy en esta posición porque no lo tenía planeado, pero de alguna manera es una decisión. Si no, hasta entrevistados digo que no, a la del domingo con la oficina LGTB de Barcelona también les digo que no y me dedico a otra cosa que yo antes me dedicaba a cosas que no tenían visibilidad y vivía. Pero eso no es la cuestión. La cuestión es, me atacan a mí, pero vienen a todas. Nos atacan a todas. Efectivamente. No es ladran, luego cabalgamos. Y no es ir ancho, o sea, que es ir ancho, un beso y te queremos, que eso sienta muy bien. Pero es, queridas, que si tocan a una, nos tocan a todas, quiere decir que tocan a la que tienen más visible, pero que te quieren tirar a ti también. O sea, como me gustaría que lo viviéramos como algo más, el ataque es colectivo, que las estrategias de autodefensa también lo fueran. Las respuestas, efectivamente. Sí, porque yo siento el apoyo, porque se me explica, pero me gustaría que articuláramos ese apoyo en una estrategia de autodefensa colectiva. Colectiva, correcto. En esa línea, fíjate, este año justamente temáticamente trabajamos desde la Federación con años temáticos. Y el año temático aquel año fue sobre la visibilidad lésbica. A partir de entonces la Federación y las entidades que conformamos parte de la Federación hemos desarrollado esa estrategia, que es simplemente intentar poner sobre la mesa y visibilizar más especialmente una reivindicación a lo largo de todo el año, más allá de todos los temas que evidentemente seguimos trabajando transversalmente. Y este, el año actual, el 2020, está dedicado a las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales, y trans en este caso, desde una premisa y un eslogan, un lema de sororidad y feminismo. Con lo cual, una de las cosas que también surgían en estas preguntas que nos lanzaban estos días previos era, en este sentido, ¿crees que actualmente están integradas las realidades y reivindicaciones de las mujeres lesbianas en el movimiento feminista? ¿Y qué relación estás viendo en esa relación de la reivindicación de los derechos de las mujeres LTV en general y la lucha del movimiento feminista? Claro, es que esto tiene que ver mucho también con la experiencia personal, que tiene mucho que ver con lo que tú hayas hecho, pero también con el contexto. Yo, que vivo en Bilbao, que toda mi... Bueno, por mucho que estamos en red y en contacto, pero que mi realidad de militancia y de aprendizaje y de compartir el feminismo en la calle es aquí, en Euskal Herria, pero en Bilbao, es que es imposible de separar. O sea, es que aquí, la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que es un sitio que es clave en la historia del feminismo de Euskal Herria, pero también del Estado español, está a una cuadra de mi casa. Son las mujeres, si las llamo señoras igual me matan, las mujeres no solo con las que hemos aprendido lo que sabemos y con las que hemos aprendido a militar, sino con las que nos trabamos potes y volveremos a hacerlo cuando vuelva a pasar. Entonces, en mi caso, mi realidad de lo que ha sido la calle, el aprendizaje, los referentes, las que te han contado cómo era antes, con las que has construido lo que ha sido el presente y con las que hacemos los planes para lo que va a ser el futuro, es indivisible. O sea, el lesbofeminismo, el feminismo lesbiano, las lesbianas dentro del feminismo, o sea, es como... y además siempre con reivindicaciones propias y a veces con un poco de cabreo, entre comillas, pues como en todos los espacios en los que se ha creído que había una lucha principal, ¿no? O sea, en el feminismo vasco también hemos cometido el error de pensar que estaba la lucha principal, que era la lucha contra el patriarcado y desde ahí ha habido siempre una reivindicación de las lesbianistas o de las lesbofeministas de reivindicar, vale, nosotras tenemos una opresión específica que entra en intersección con la... y ha habido tiras de afrojas obviamente porque estábamos aprendiendo todas, pero es que ahora mismo, por ejemplo, que aquí se está dando un movimiento interesantísimo, no estoy mitificando Escalería, ¿eh? A veces puedo tender a eso, pero estoy hablando de la experiencia individual y personal que yo veo, que está aquí Bilbao era candidato, sabéis que Bilbao es muy gay friendly, esta cosa, bueno, mejor que sea gay friendly que que no, pero bueno, es una perspectiva muy consumista neoliberal y centrada en los cis gays. Y entonces iba a haber el Europride con dinero, blancos, sin diversidad funcional. Y entonces aquí va a haber el Europride, Bilbao era candidato al Europride, que es una cosa ortera neoliberal de asimilación del capitalismo del movimiento LGTB y se ha generado una... bueno, ya existía, pero ha sido muy potente un colectivo de reivindicar lo que se llama el arro, orgullo en euskera es arro, y es que ahí se da una conexión tal que yo soy feliz viendo esas sinergias porque para mí el feminismo no se puede entender, por supuesto, sin las personas trans, no sin las mujeres trans, sin las personas trans, sin las reivindicaciones de las lesbianas y de las lesbianas políticas y del lesbofeminismo. O sea, joder, es que a veces te pasas cuando ves algo tan claro que te parece difícil hasta explicarlo. Es como, es que estamos hablando de centro y de periferia, de márgenes. Estamos todas en el margen. El día que nos juntemos todas las del margen, todas, todos y todes, acabamos con... bueno, acabamos con el centro, no quiero ponerme belicista, le cambiamos el eje al centro. Entonces, para mí, hay que hacer mucho trabajo, como hay que hacer un trabajo todavía más grave con esto, con el antiracismo y con otras opresiones para que sea interseccional. Efectivamente. Un feminismo que cree que el sujeto político del feminismo son las... es que ya no se dice biomujeres, ¿no? O sea, que considera que el sujeto político del feminismo es una realidad biológica determinada por la biología, pues era un feminismo interesante en el siglo XIX o XVIII igual, XIX seguramente. O sea, yo suelo contar, no lo cuento mucho, ¿eh? Pero que yo, mi primera experiencia de formarme en el feminismo, en Bilbao había dos colectivos feministas así, cuando yo empecé a formarme, en los noventa sería. La Asamblea de Mujeres de Vizcaya, que eran feministas de la igualdad, fíjate lo que te estoy hablando, y la Ambroa, que eran de la diferencia. Pues por amigas o por lo que fuera, caí en la escuela de feminismo de la Ambroa, que son de la diferencia. Que no pueden tener... o sea, no podemos estar más alejadas ahora de lo que el feminismo... Ya, de aquel discurso. De ese discurso. Pero las adoro, las quiero y voy con ellas, la Mani, y las achucho y me tomo vinos con ellas y las reconoceré siempre. Y en algunas cosas estamos de acuerdo y en otras no, pero vamos a seguir discutiendo sobre ellas siempre. Pero un feminismo excluyente que crea que el sujeto político y que todas las mujeres tenemos los mismos niveles de opresión, es que me resulta hasta un poco de hacerles así, pero ¿cómo vamos a estar todas iguales de oprimidas, Cari? Es que... Bueno, no sé. Yo suelo decir, y te decía el otro día, que pongo siempre esta metáfora, ¿no? De que creo que las mujeres somos como matriostas, todas en general, ¿no? Que acumulamos capas de violencias, opresiones y violencias en nuestros cuerpos, en nuestras vivencias, pero algunas más que otras. Claro. Efectivamente. No obstante, ese trabajo de intentar realmente en nuestra acción política y esa crítica que también los movimientos recibimos de no dejar a nadie, es decir, en esa suma de acción política, esa apuesta real, efectiva por la interseccionalidad, efectivamente creo que desde el feminismo y desde los movimientos LGTB, tenemos que seguir profundizando, ¿eh? Tenemos que seguir avanzando en esa línea porque o entendemos que lo que está enfrente es un sistema con todos sus ejes de opresión o si no, sinceramente creo que no hemos entendido nada, ¿no? Y intentamos combatir todos esos ejes de opresión o, sinceramente, seguir con ese discurso de qué hay de lo mío, realmente no nos va a ayudar a esa transformación social por la que efectivamente desde el feminismo y el movimiento LGTB intentamos apostar. Pero fíjate que yo, que las jornadas suministras de Euskal Herria se hicieron en noviembre fueron, bueno, un éxito a muchos niveles de la asistencia, de la organización, de incluso de puesta en escena, por mucho que no estaban performando, pero de la puesta en escena del nivel de capacidad de organizarnos y de debatir que tenemos, que fíjate yo, fue cuando coincidió el momento más chungo de todo el tema de los ataques y tal, y decidí no ir, porque sabía, decía voy a ir bajo perfil, pero no es verdad, porque entre que todas las amigas que nos íbamos a encontrar y como soy yo, que soy como un perejil y todo, iba a ser imposible, entonces yo decidí quedarme en casa, que además me parecía un acto muy político de Ciriancho, porque no vayas tú, no va a pasar de menos, pero no va a pasar nada, todo va a seguir, que eso también a veces hay que, y para mí fue muy alentador porque se dieron los debates que se tenían que dar, o sea, se habló de prostitución desde diferentes posturas, no solo las dos que se pretenden que existan, sino de lo complejo del debate tal, de las trabajadoras de hogar, de no sé qué, y donde hubo más, o sea, debate pero también conflicto, porque para mí es un conflicto que está abierto en el feminismo en general y en el vasco también, era el tema de la mesa de las racializadas que consideraban que el feminismo vasco en 2020 no estaba planteando una lucha antirracista como tenía que ser, ¿no? Y a mí me pareció, había mucha gente que le dio pena, pero era, pues a mí me parece que es que esto es que el movimiento está vivo porque el debate está abierto, nos tenemos que revisar y las racializadas están hasta el moño de que nosotras, sí, te entiendo, sí, vale, ya me he leído a Angela Davis, pero que luego no renunciamos al privilegio y estamos, y yo la primera que me pongo ahí de a ver cómo hago para no ser como una, la versión en paya blanca de un aliado feminista, ¿no? Que es lo peor que podría ser. Pero quiero decir que los nudos, es que cómo no va a haber, los conflictos es que son inherentes a la lucha política y los debates es que si pensamos todas igual, esto sería un aburrimiento máximo. Un aburrimiento total. No creceríamos, efectivamente. Claro, y yo la primera vez que fui, y esto no sé si lo he contado en público alguna vez, la primera vez que me acerqué a un colectivo feminista para implicarme en él, cuando me dijeron que era no mixto, no lo entendí. Imagínate las multas y las cosas que han pasado por esta cabecita para entender cosas, era muy cría, pero bueno. Entonces, menos mal que hay debate y que hay tías pensando cosas que ahora nos parecen. Pero también, claro, debate, debate. Se debate en los espacios de debate, no en las redes sociales, y se debate desde el respeto absoluto y el no respetar los derechos, no se debate. Quiero decir, a las que quieren echar a la gente, eso no es un debate, eso es querer echar a la gente. Eso es otra cosa. O sea, tenemos plancha. Sí, sí. En esa línea, ¿no? Y hablabas de ese trabajo permanente que, bueno, que todas evidentemente hemos llevado y que necesariamente tenemos que seguir llevando. Un tema que me apetecía también, y también salía por ahí, recuperar. Tú impartes talleres y nos regalas mucha reflexión en torno al tema del amor romántico. ...de construcción, deconstrucción. ¿Crees que las mujeres que mantenemos relaciones afectivas sexuales con otras mujeres, escapamos más, menos, igual en las trampas, las violencias y las opresiones, las limitantes del amor romántico? Mira, no creo que escapamos. Pero de verdad que creo que no es lo mismo. Y tengo, y además de todo, teorizado. Porque para mí, ahora mismo el amor romántico es el principal espacio de desigualdad para las mujeres, de nuestro contexto. O sea, cubiertas ciertas necesidades básicas. Básicas. De nuestro contexto de cierto privilegio, o de mucho privilegio, en la actualidad, es el amor romántico en el espacio de mayor desigualdad y violencia. El 53% de las mujeres asesinadas en el Estado español las mata su pareja o es pareja hombre. O sea, más de la mitad. Entonces, claro, para mí aquí se dan tres ejes. Uno es la construcción sociocultural del amor romántico, que dice Coral Herrera, o el pensamiento amoroso que dice Mailuz Esteban. O sea, el que hemos construido un discurso que Silvia Federici, a mí eso me encanta contarlo porque me lo dijo a mí, a mí, ¿eh? En persona. Estábamos tomando algo, Silvia y yo. Qué lujo. Y me dijo, el capitalismo, cuando quería explotar a la fuerza de trabajo, ¿qué inventó para explotarles? El salario. Cuando el capitalismo necesitó explotar a gente a la que no pensaba pagar, ¿qué inventó? El amor. O sea, el discurso, la construcción sociocultural del amor romántico tal y como lo conocemos, de todo locura, de para siempre, de monogamia, tal, tal, tal. Mariluz Esteban lo explica maravillosamente. Es un invento para que reproduzcamos el capitalismo. Tampoco os digo nada nuevo, vale. Pero ese es uno de los elementos. El otro es la, claro, la heteronorma en el sentido de la complementariedad, esta que nos venden, de los hombres conducen bien, las mujeres no conducimos bien y los hombres, ¿cómo es eso? Los hombres no escuchan y las mujeres no entendemos los mapas. O sea, el discurso de la heterosexualidad vende una complementariedad que parece real y en la cual podía ser bonita si los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pero Marte es el dios de la guerra y Venus es la diosa de la belleza y el amor. Es decir, todo el discurso de la heteronormatividad está construido para ese gran pacto que es yo te cuido, yo te cuido. Por eso todas las mujeres que hemos tenido prácticas heterosexuales siempre nos han gustado los hombres más altos, aunque midamos un 85 porque queremos uno que nos cuide, ¿no? Tú me cuidas y yo te protejo y eso es una relación desigual. Y luego está el tercer elemento es que relaciones tóxicas tenemos todo el mundo en todos nuestros ámbitos. Entonces, claro, en el caso de las relaciones lésbicas se dan sobre todo la posibilidad de haber una relación tóxica que tenemos todos los seres humanos. El discurso del amor romántico que nos lo hemos tragado porque estamos construidas en la feminidad y las mujeres somos seres para el amor. Las lesbianas también porque se nos han metido así como los lazos cuando éramos pequeñas que a todas nos han obligado a ponernos. Bueno, pues el amor también se nos ha inculcado. Y entonces, luego, en nuestra mano está tener relaciones que se escapen de ese estereotipo donde se cumple el mandato del amor romántico, pero algunas relaciones lésbicas también se cumple el de la heteronorma. Esta cosa tan horrible que desde aquí si nos está viendo alguien hetero le decimos que no vuelva a preguntar de quién es el chico o quién hace el chico. Por favor, estamos en el siglo XXI, en una relación entre dos tías nadie es el chico, eres idiota. Pero bueno, pero como el reproducir esos roles en los que hay alguien que cuida, no, perdón, alguien que protege y alguien que cuida, porque eso siempre es una relación desigual. Entonces, tenemos que currarnos tener relaciones sexoafectivas que no reproduzcan los estereotipos de género y que no caigan en la trampa de amor romántico. ¡Ostras! Es dificilísimo. Sí, porque sobre todo, claro, entiendo que además nos es mucho más fácil identificarlas y reconocerlas en una relación efectivamente heterosexual, pero muchas veces nos cuesta verlas en las nuestras. Claro, y además con esta cosa del mito de la fusión, que lo hemos vivido todas, que es que de repente, o sea, es que además de todo eres mi mejor amiga y nos intercambiamos la ropa y esto, o sea, es cosa de la fusión, que es un poco una coña, pero es una coña precisamente porque pasa, ¿no?, de que a la segunda cita nos llevamos la maleta. La maleta, sí. Porque es, ¿no? Y alguna escribía el otro día en Twitter que había tenido un rollete y justo les había pillado el confinamiento y llevaban juntas un mes y es bueno, pero la típica cita de lesbianas. O sea, que esto hacemos chistes, pero también porque la socialización en la feminidad que nos ha construido como seres para el amor, pues pesa mucho. Ahora, yo también te voy a decir, y salí una vez en el programa de Carlos Herrera en la COPE como burlándose a mí por una afirmación similar a esta. Yo, que he tenido relaciones sexoafectivas heterosexuales durante mucho tiempo, yo considero en mi experiencia personal que no tiene nada que ver en cuanto al ejercicio del poder, ejercicio de la violencia en su sentido más amplio. Amplios. Y en la naturalización de ambas cosas. Ya. Es decir, entre un hombre y una mujer en pareja, las personas que están dentro de la pareja, pero las de fuera también, se naturalizan prácticas que son poder y el poder siempre implica algún nivel de violencia. Desigualdad. Y en lesbianas feministas, a veces hacemos cosas que yo misma digo, madre mía de mi vida, menudo cuadro somos. Ya. Pero ¿por qué? Nos están avisando que tenemos que ir cerrando, ¿vale? O sea, que vamos, sí, porque se nos ha pasado, bueno, charlando contigo, pues es imposible que no sea de otra manera. Yo, la última reflexión, hemos hablado un par de veces y ha salido la palabra armario, ¿no? El armario, ¿no? Ese espacio de opresión, de invisibilidad. Me apetecía también cerrar un poco con una reflexión, el armario no es una opción en ningún ámbito, espacio, ni relación libre e igualitaria, que de esto estábamos hablando justamente recién. Pero también remarcar que si hay mujeres y compañeras que están ahí, es porque el sistema les ha construido esos armarios. Una no nace con el armario puesto, ni va Ikea en una tarde y se construye a medida haciendo bricolaje un armario a medida. El armario es una construcción social y, bueno, creo que es un momento también donde cambiar las preguntas, ¿no? Y la mirada, ¿no? Desde una chica que estás aún en el armario a preguntarnos y señalar quién es, cómo, cuándo construyeron nuestros armarios, ¿no? O sea, mi mensaje final iba un poco por ahí también y desde el mensaje en línea de lo que planteabas tú de hagamos Balconing del bueno, ¿no? De estos días que me encantó. Hagamos acción y activismo del bueno, ¿no? No juzgar ni cuestionar ni mucho menos culpabilizar a quienes aún, compañeras y mujeres que aún están en el armario porque desconocemos esos ejes de opresión, sus realidades, ¿no? De las que hablábamos antes, sino sumémonos cada vez más, todas, todos, todes, a señalar, a denunciar y a luchar colectivamente, ¿no? Otro mensaje y otra idea que hemos estado hablando a lo largo de la tarde para acabar con el sistema y con todos los ejes de opresión y violencias que nos encierran y nos silencian en los armarios. Yo te dejo este minuto final para que cierres tú con tu mensaje a todas las personas y especialmente a todas las mujeres lesbianas que nos han estado viendo esta tarde. Pues mira, a mí me gustaría decir que aprovechemos y todos los días, pero sobre todo el domingo, el privilegio que tenemos las que podemos decir soy lesbiana para decirlo y visibilizarlo en todos los espacios que podamos por si acaso alguna lesbiana de las que están en la ventana nos oye y no significa que tenga que abrir y gritar, sino que le siente bien. O sea, que en la medida que todas las personas que se crucen con nosotras en cualquier formato, no haya nadie que piense, no hay nadie como yo, o sea, que no piense que no tiene referentes. Es decir, hay que decirlo porque nos imponen no decirlo y porque es un nivel tal de desobediencia. O sea, esto de ser bolleras tan antisistema que creo que hay que decirlo a los cuatro vientos. O sea, y de, bueno, quedarse en casa sí, pero pues la que tenga balcón por el balcón. O sea, el privilegio de las que lo podemos decir, decirlo todo el tiempo. Tenemos una campaña en redes y que os invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a que os hagáis visibles con fotos y demás. Hay una acción de federación y de muchas entidades por ahí dando vueltas. Así que, bueno, me encanta esa reflexión, ese mensaje final tuyo, Iranchu. Dar las gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo en este directo. Hemos intentado seguir algunas de las cositas y preguntas y mensajillos que nos iban siguiendo. A mí en el teléfono no me salen, así que, bueno, las tenía en paralelo. De vez en cuando miraba muchísima gente. O sea, ahora mismo hay muchísima gente siguiéndonos. Así que muchas gracias a todas. Nos seguimos en las redes y ojalá pronto nos veamos en las calles. Así que muchas gracias, moltes gracias. Qué recasco, Iranchu Varela, un placer. Y que viva la pluma. Y que viva la pluma. Gracias. Gracias.